¡Suscríbete! Vamos a seguir con esta sección Que suelo dejar apartada Pero bueno, porque es que por falta de tiempo Que es que no me da ya tiempo a más Entre buscar las noticias que sean verdaderas Editarlas, subirlas al canal y todo Pues me lleva mucho tiempo, ya sabes que tengo poco tiempo Y bueno, pues esta sección Pues poquito a poco, la voy tirando No voy avanzando, que poquito a poco Pero bueno, ya sabes que esta sección Evolucionando en Alola Es para enseñaros a que niveles evolucionan Los Pokémon, incluso a que evolución evolucionan Para que podáis completar ese Pokémon desde Alola Lo más rápido posible, aunque vamos Un poquito lentos, pero bueno, para que mayormente Pues veáis a quién evolucionan Cómo evolucionan, a qué nivel y todo Porque sobre todo para eso, para ayudarnos a todos Los nuevos, los no tan Nuevos que estamos empezando a jugar Y la mayoría de la gente pues no tiene Mucha idea de cómo Evolucionan todos, nada Entonces ya sabes que yo os he hecho una manilla En lo que puedo, y bueno pues directamente Quiero seguir con esta sección Me dijisteis que bueno, que siquiera este La de Rubio, Omega, Fido, Alpha No os preocupéis que intentaré acabar las dos Cuando saque ratitos, como este momento Y bueno, pues hoy yo toca otro Pokémon De esta nueva generación De Alola Que es Junkus, como estáis viendo Que está muy chulo este Bueno, este está chulo Pero luego la evolución da como un poquito De miedo, ¿no? Por así decirlo Pero bueno, no tiene nada Es nada complicado evolucionar este He decidido coger uno Facilillo, por así decirlo Si sabéis Este Pokémon es de tipo normal Y bueno, pues es eso Es originario de la región de Alola Y bueno, lo único que os puedo comentar De este Pokémon Es que evoluciona A Junkus En el nivel 20 Eso sí Lo más importante de este Pokémon Que pues lo que es Lo que he querido traerlo ahora Porque vosotros Aunque lo subís al nivel 20 Si es de noche No os va a evolucionar Sino que tiene que ser de día Y subirla al nivel 20 Para que os evolucione Por ejemplo Si capturáis un Junkus El pequeñito Si le cogeis Si le cogemos Por ejemplo Le capturamos un nivel 40 ¿No? Por así decirlo Le subimos un nivel Por la noche Y no os va a evolucionar Porque es por la noche Pero por ejemplo Si es el mismo Pokémon Ahora que ya está al 41 Le subís al 42 Y pero es de día Os va a evolucionar Ya sabéis que Mayormente Cuando vosotros coges un Pokémon Que es un Un inicial Por así decirlo Cuando le lleguéis a ese nivel Os paséis a ese nivel Si cumplís los requisitos Os evolucionará No es porque Vale Vamos a capturar un Junkus De nivel 5 O se sube hasta el 20 A lo mejor Si os dais cuenta En alguna otra isla En la isla Melemele O la isla de Cala En cualquiera de esas A lo mejor Sigue apareciendo él Pero está en más nivel Entonces a lo mejor Os interesa acoger A lo mejor al nivel 22 Le subís solo un nivel Durante el día Y os evoluciona directamente Es lo bueno que tiene ¿No? Aunque eso ya tenéis que saber Ya todos Que a lo mejor Los que no sois tan Que lleváis mucho tiempo Sois capaces de coger Una a nivel 5 Y subirla a nivel 20 ¿No? Pero bueno Es cuestión de mucha experiencia Y bueno Yo ya tengo bastante experiencia En el mundo del Pokémon Entonces os puedo decir Que eso ¿No? Para ayudaros un poquito más A reunir a esa época Desde la Lola Así que ya sabéis Para que os evolucione El Junkus Al Junkus Tienes que Tener subirla a nivel 20 O incluso más niveles Depende de a qué nivel Hayáis capturado Y bueno Lo que tenéis que hacer Y lo más importante Es que sea de día Si no es de día Nos va a evolucionar ¿Vale? Y bueno Pues ya sabéis Que aparte de deciros Cómo evoluciona Y todas esas cositas Vais a ver Cómo está evolucionando A mí en el propio juego En Alora ¿No? En el Pokémon Solo en mi caso Como estáis viendo Mi Junkus Está evolucionando A nivel 20 Por supuesto De día Bueno Acabéis de ver Que me acabo de evolucionar En mi propio juego Ya sabéis Que me encanta Ayudaros En todo lo posible En estos juegos Y en estas cositas Que son Son muy básicas ¿No? Pero como son tantos Pokémon Y tantas cosas Es bastante complicado Acordarse de todo Entonces por eso Por eso os hago yo Esta pequeña sección Y os voy ayudando Poco a poco Aunque sé que voy tarde Con los vídeos Y esas cositas Pero bueno Sé que alguno Está empezando a jugar O lo que sea Pues directamente Os enseño Cómo se evolucionan Estos Pokémon ¿No? Voy a ir rellenando La Pokédez de Alola No os preocupéis Que si queréis ver Más vídeos De cómo se evolucionan No os preocupéis Que os seguiré subiendo Más vídeos Más tarde o más temprano Seguiré subiendo Más vídeos De esta sección Y si queréis ver Alguno en especial Tenéis en la cajita De descripción Ya sabéis El enlace De la lista de reproducción Con todos los que he ido Haciendo hasta ahora Para que sepáis Cuáles ya tenemos Y bueno Ya sabéis Que al cabo De unos cuantos vídeos Solo hacer un pequeño resumen De cómo llevamos Esa Pokédez ¿No? Así que dentro de unos cuantos vídeos Así como llevamos Un... Así como Un resumen De lo que llevamos De la Pokédez de Alola Bueno De esos nuevos Pokémon Para eso ¿No? Para ver cuántos nos faltan Y todas esas cositas Así que nada más Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Esta pequeña Ayudita Para que compartiese Esa Pokédez de Alola Que no es nada fácil Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego